Hey yo soy Perseferiando con Melenio Baby Voy a reaccionar a ella cartel de santa me atizo macizo Un grito ranchero cabrones Ahora que es el lugar Con Joleta Beledas Contra coreana a ella Ay me cansé de robarme Ay me cansé de decirle Cansé de robarme, me cansé de decirle Que yo sin ella vengan pero Pero como se me acabo el dinero Si sus labios se abrieron Fue pa decirme Amor sincero, solo en tus sueños Yo sentí que mi vida se perdí en un abismo Profundo y negro como mi suerte Tratar de detenerte sería sencillo Si en mi cartel Todas las canciones están en la carta Que esta canción dice el mundo, literal Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Resulté ser más regio que el puto cabrito No sé si me explico Cuando se acaba la lana Las mujeres vuelan como los paparitos Ay me cansé de robarme Ay me cansé de decirle Si ella pide, pide y pide Ay me cansé de robarme Ay me cansé de decirle Si ella pide, pide y pide Si ella pide, pide y pide No sé si ella 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 pide Ay me cansé de robarme Me cansé de robarme Con el llanto en los ojos Alce mi chieve Y brindé por ella Por la competencia Porque alguien más la quiera Eterrada a muchos metros bajo de la tierra Sin una pinche moneda No podía despreciarme esta nena Era el último bribi de un rapero Toda, toda, toda Dime la cuenta Si ella pide, pide, pide Hay que canse de robarle Hay que canse de decirle Si ella pide, pide, pide Buenas, a duro, a duro, buena, buena, buena Este es el mismo concierto De Julita Penedas Que vimos que también la gente Todo le correga sus canciones Que es lo que es un concierto Así que nada, seguimos en vivo Pendientes